Muy buenos días queridos estudiantes, le doy la bienvenida a este cuarto bimestre con el tema titulado la sintaxis oración. A continuación vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué cosa es la sintaxis? Pues es la parte de la gramática que estudia la función que cumplen las palabras en la oración. Nosotros ya hemos trabajado anteriormente en los bimestres lo que son las categorías gramaticales, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, adverbio, etcétera. Pues cada uno de ellos tendrá una función especial en la sintaxis. Esta tiene como mínima unidad del estudio el sintagma. ¿Qué quiere decir ello? Pues que el sintagma es un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo. Sabemos muy bien que el sujeto tiene un núcleo ya que puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, un infinitivo y que también dentro del predicado tenemos un núcleo, en este caso que es un verbo. Por lo tanto ellos van a estar rodeados de otras palabras que son formados sintagmas. ¿Qué cosa es una oración? Una oración es una unidad de la lingüística, pues permite que tenga las siguientes características. Sentido completo. Toda oración debe empezar con mayúsculas, sentido completo y debe finalizar en un punto. También otra característica es la independencia sintáctica. Quiere decir que va a haber oraciones que presenten sujeto y predicado como otras solamente predicado. ¿Ya? Va a depender también de la clasificación o el tipo de oración que deseamos trabajar. Otra característica es la unidad de entonación. ¿Cómo voy a trabajar estas oraciones según la actitud del hablante? Criterio semántico. Clasificación de oraciones según la actitud del hablante. Aquí vamos a poder manifestar cómo se siente la persona. Si quiere negar, desea afirmar, duda, interroga, exclama, etc. Para ello vamos a presentar la primera clasificación que es representativa. Esta oración es llamada también referencial, enunciativa e informativa. Entonces hay que reconocerla por todos sus nombres. ¿Qué nos dice? Que son aquellas oraciones que afirman o niegan algo de la realidad que se acontece. En el primer ejemplo tenemos, mi cumpleaños es el 20 de abril, pues acá estamos afirmando una realidad de la persona. Hoy no preparé arroz. Aquí estamos negando. En la siguiente, nos fuimos a pasear. También están afirmando. Esto quiere decir que las oraciones representativas son aquellas que afirman o niegan un acontecimiento según dado. siguiente, exhortativa. Es llamada también imperativa o apelativa. Va a depender del trabajo que se va a realizar. ¿Qué nos dice? Que son aquellas oraciones que expresan orden, mandato, ruego, pedido o consejo. Ten presente entonces que tienen sus propias características. Dentro de su ejemplo, limpia tu habitación. Ya tenemos ahí una orden. Por favor, préstame tu cuaderno. Tenemos ahí un ruego. Ya cállate. Un mandato. ¿Verdad? Entonces hay que darnos cuenta según cada una de sus clasificaciones. Dubitativa. Son aquellas oraciones que expresan duda o posibilidad ante un acontecimiento que se desea realizar. Ejemplo. Tal vez me compre un vestido. ¿Dónde está la dubitativa? ¿A través de qué palabras? De tal vez. Quizá vaya al concierto. La dubitativa se encuentra en la palabra quizá. Posiblemente viaje a Cajamarca. La dubitativa se da a través de la palabra posiblemente. Sigamos. Desiderativa. Su propio nombre lo dice. Que son aquellas oraciones que denotan deseo, anhelo o una ilusión del hablante. Con la finalidad de querer cumplir nuestras expectativas. Primera oración. Ojalá apruebe el examen de física. La desiderativa se da a través de la palabra ojalá. Desearía preparar un postre. La desiderativa se da a través de la palabra desearía. Siguiente ejemplo. Me habría gustado ganar el juicio. Acá la desiderativa se da a través de habría gustado. Seguimos. Interrogativa. Pues la interrogativa es llamada también indagativa o inquisitiva. Son aquellas oraciones que indagan o preguntan. También tienen la función de interrogar. Pues ellas se van a clasificar en dos. Que son las directas e indirectas. ¿Cuándo es una interrogativa directa? Cuando tenemos la presencia de signos de interrogación. Y se da de forma indirecta cuando se da la ausencia de signos de interrogación. En el ejemplo, la primera es interrogativa directa porque presenta signos de interrogación. Ejemplo. ¿Quién ganó el concurso? Tenemos acá la interrogativa directa porque trabaja con los signos de interrogación. En la segunda. Desconozco cuándo vendrá. Es una interrogativa en forma indirecta. De la misma forma vamos a trabajar lo que son las exclamativas. Pues en las exclamativas nos dice que son aquellas oraciones que expresan emociones. Cuando hablamos de las emociones estamos trabajando aquí lo que es la felicidad, la tristeza, el dolor, la angustia, etc. ¿De quiénes? De los interlocutores. Así como la interrogativa se clasificó en dos, pues las exclamativas también se clasifican en dos de la misma forma. La directa que tiene la presencia de signos de exclamación y la indirecta la ausencia de signos de exclamación. Dentro de sus ejemplos tenemos lo siguiente. Viva la fiesta. Tenemos acá una alegría que se da de forma directa porque está planteada con los signos. Y en la siguiente dice, mira qué felicidad siento. Se da de manera indirecta porque no se presencia los signos exclamativos. Recuerda muy bien que en este cuarto bimestre debes descargar tu contenido temático que está incluido en la plataforma. Sé que has entendido el tema. Y nos vemos la siguiente clase. Cuídate mucho.